Música Bienvenidos a Caribea, una fusión de ritmo y sabor. Te invito al mundo de Brugal. Música Caribea es un evento, una experiencia sensorial de ritmos. Una experiencia en la cual las personas toman, experimentan todo lo que es el Caribe. Caribea significa Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela. Todo el Caribe, todo el más Caribe que nos vayan de tantas cosas sabrosas y de la buena rumba. Soy loca con mi tiro, loca, 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 soy loca con mi tiro. Brugal, el mejor ron dominicano, claro. Esto no tiene nombre, esto no tiene descripción. Riquísimo, buenísimo. Yo soy fanático de República Dominicana y sus rones. Fuerte, bien delicado, suave. ¿Pues lo recomendarías? A todo el mundo. Yo soy doctor con mi tiro. Así que lo invitamos a experimentar nuestra combinación de fusión de ritmos con el tema de Caribea. Gracias. Música 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 Música